hola hola chiquitas que tal aca Ryuk en un nuevo casteo un nuevo casteo 1 vs 1 agente ya saben que si quieren este participar se comunica conmigo que consiste esto de aquí en que yo voy a castear una partida de ustedes si ustedes tienen un aliado y quieren y quieren que yo castee la partida me avisan nos comunicamos y vemos que día tienen tiempo todo eso no en esta oportunidad tenemos a la tedeshoja con loadings estoy esperando que la tedeshoja le mande le dije que iba a entrar al juego así que en un momento vamos a ver como la tedeshoja se agarra con loadings es una batalla en el mapa 5 con nivel 1 de fobias o sea que los dos la tedeshoja no le saca mucho nivel ya que la tedeshoja tiene nivel 55 y loadings no lo tengo verdad no no lo tengo gente creo que le han dado creo que necesito reiniciar el fobis pero vamos a reiniciar el fobis porque creo que ya le han dado y no me sale eso pasa a veces a veces pasa eso de que le dan y no me sale pero la tedeshoja ya le dije que le dé ajá ya comenzó la partida uy interesante esto va a ser épico papus bien uy mapa chiquito le dije mapa 5 home sweet home creo que si era este no vale la tedeshoja inicia amenazando con su gato a ver vamos a ver si tanto nivel 1 vale nivel 1 loadings contra la tedeshoja la ay yo me olvide su nombre de su de su rostro de la tedeshoja como se llama este babayaga babayaga contra beauty gente babayaga contra beauty loadings aprovecha el uso del gato el gato gente nerf en al gato el gato está muy muy pro y la tedeshoja amenaza con su grave diger no y no ha roto muro no ha puesto muro así que él puede poner muro en un instante y loadings tiene que verse venir esa jugada no parece que no bueno si se dio cuenta de lo que quiere hacer la tedeshoja sus intenciones bizarras sus intenciones malas y puso un poquito delante no la tedeshoja en este momento vale pone el grave diger en la parte de abajo cogiendo la casilla de pánico la primera casilla de pánico va a empezar a recibir daño el corazón de loadings y pone el pollito al pollito amenazando al otro pollito diciendo mano si tú quieres coger esta casilla de acá te voy a saltar y te va a dar una funada que te va a hacer desinstalar el fobis la tedeshoja cumple cogiendo la primera casilla de pánico y por lo tanto recibe 200 de daño el corazón loadings dice no mano no me vas a quitar más y pone a su gato el gato que no lo puede pegar nadie si le pegan se tienen que acercar y los dos son mele ojito cuidado la tedeshoja utilizó el pollito y ahorró una llave ahora tiene cuatro igual que loadings pero loadings tienen estos momentos el poder utilizar a su gisting posiblemente salga gisting gente porque es una fobia muy buena de cuatro llaves que puede salir ahorita y puede vale 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 justo dije splash damage y sale un creep el creep la lo bueno del creep es que puede envenenar y se puede ir no porque envenena distancia ojito cuidado y sólo cuesta dos llaves y su proyecto envenenar va a ser el grave día porque es una una fobia de tres llaves no se va a demorar en envenenar sí pero resulta muy bien era lo que les dije no la tedeshoja va a poner muro y ese pollito ya no tiene nada que hacer tiene que sacar un hardcanon si quiere empezar a golpear un poco y saca su gisting un gisting que al tener ese muro de ahí puede golpear en splash y pegar a todo lo que está detrás no acá lo que tiene que hacer loadings es ya pushear si no saca su grave día el que va a ser un problema si no lo saca va a tener que sacar un un hardcanon interesante lo que hace loadings yo estaba seguro que iba a envenenar al grave digger pero no prefieren envenenar al casuari bueno reinicia la jugada y envenena al grave digger pero ese creep está muertísimo vale loadings prefiere pegarle al muro que sacar un grave digger y romper eso por lo visto va a sacar un hardcanon gente se viene el hardcanon para pegarle ese grave digger digger no pasa con esta vez muy bien saca un estado y para seguir pegando el muro me imagino mientras ese grave digger sufre el veneno gente el grave digger no puede morir porque porque es ya que tiene el muro ahí le va a ahorrar mucho daño del rival lo que él puede hacer es esto pegar pero yo recomendaría que pegue al creep porque el gato lo puede matar el casuari pero el grave digger junto con a ver 400 más 370 son 770 no no lo mataba uy ahora si lo mata creo ah ojito cuidado no lo deja con poquita vida gente con 25 de vida este creep está vivo va a meter un golpe y va a retroceder va a retroceder no prefiere pegar los dos y matar al casuari le va le ha sacado mucho provecho del creep ojito que le ha sacado mucho 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 provecho el creep acá avanza una con el stab y pega el muro igual que con el casuari va a pegar los dos no prefiere pegar uno y avanzar ya acá el grave digger tiene que seguir pegando si quiere sobrevivir o ya sobrevive 253 sobrevive gente con 10 de daño con 10 de daño con 10 de vida bien lo ha dicho acá está pushando ya demasiado la tedeshoja ha perdido un casuari gente y acaba de perder el creep no acá se va a poner un poquito a la par pero ojo que la tedeshoja tiene un punto de casilla de pánico más que lo ha dicho a su gente y empezaron a hacer voy a los que venden en en este ignoren eso nada más vale voy a tapar el micrófono un rato no mejor hago voy a porque si no el copyright vale decide retroceder el grave digger para que no muera y avanza con el con el stab y stab y con stab y gente pero el stab y de lo de in va a llegar primero y ahora tiene que sacar una fecha de intercambio que va a ser una fecha de una llave posiblemente gato eléctrico dedo eeeh come trampas contortio jil ted cualquier fobia de uno va a sacar ahorita para empezar a hacer los trad en el medio no bien saca el dedo le saca el dedo de la te de soja diciendo mano ven ven tráeme ese grave día que ya está funadísimo lo ha dicho lo que tiene que hacer ahorita para igualar es matar ese grave digger gente porque grave digger ahorita puede dar problemas poniendo muros es por eso que la te de soja lo aleja no ya no quiere utilizar ya no quiere pegar el grave digger vale rompe ese muro y que va a sacar un harcanon se viene harcanon gente no prefiere sacar un stab y retrocede hacia arriba muy bien no prefiero ponerlo abajo el harcanon yo lo tenía abajo no me había dado cuenta el harcanon amenazando en la parte de arriba el dedo pero el dedo va a venir ahorita yo creo que hubiera puesto un muro hubiera puesto un muro en vez de de romper aquí pero la te soja no quiere que muera ese grave digger es por eso que rompió la parte de arriba puso un muro acá porque si no el diseño iba a pegar ojo con el dedo gente el dedo antes de morir se le da buen daño el está vigente muy buen daño ya que lo dejó con menos de mil de vida prácticamente ahorita ojo cuidado ojo cuidado si es esta vida avanza más de lo de lo permitido se lo pueden funar ya tiene que sacar a caso ahora y de ahí porque ahí le pega el harcanon bien lo pone en la parte de abajo ojo gente que ellos no están escuchando mis comentarios ellos no están escuchando mis comentarios por eso pueden hacer la jugada que quieran no esa es una de las condiciones simplemente ellos están jugando sin escuchar nada están jugando la partida de su vida gente Uy recién saqué el grave digger ojito ojito que grave digger hace buenísimas jugadas mayormente con el muro no no pegando él porque al pegar él ya está muerto igual que el grave digger de la te de soja ya acá su grave digger va a quedarse con 10 de vida gente y con un splash del gisting está más que muerto y eso que no ha salido harcanon ojo que lo adix tiene 9 llaves y la te de soja igual pero la te de soja tiene 6 ahorradas igual que lo adix y puede venirse una fobia la win condition de este de este match gente se viene la win condition de parte de la te de soja porque ya tiene 6 llaves ahorradas porque si se ahorra hasta las 9 se viene si gente se viene se viene lo que me va a salir el domingo gente se viene el gibo 3.0 me lo va a sacar a propósito yo sé que me lo va a sacar a propósito ojito con lo adix lo adix creo que no sabe que la te de soja tiene el gibo 3.0 y lo que lo que puede hacer ahorita es sacar una fobia de 6 llaves que no sea con daño eléctrico y eso le saldría muy a favor de la te de soja ojito cuidado ojito cuidado yo sé que la te de soja lo tiene porque como siempre converso con él y he visto sus partidas le he analizado también algunas he visto su su gibo y nunca me olvido de la gente que tiene gibo igual que eco eco también tiene el gibo no 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 yamete kudas creo que era o yamete kudas tiene no yamete kudas tiene el beauty eco creo que es el que tiene el gibo ah su gente pero del que sé que tiene el gibo si o si es la te de soja se viene gente se viene lo voy a llevar a curar lo voy a llevar a curar paloma déjalo vale no sabe que hacer el gibo cuesta 9 gente les dije el problema que si saca el gibo es que no va a tener que fobia intercambiar lo que tiene que hacer es acercarlo y amenazar ajá y lo adix también se ha ahorrado 9 llaves hizo bien en hacer eso porque porque al él ahorrarse 9 llaves lo que puede hacer es sacar un counter directo para ese gibo que puede ser muy bien un un erratic gente el erratic que es el único que le puede hacer counter aquí ya lo que tiene que hacer acá es dañar es pegarle al gibo gente si o si pero está muy complicado porque porque si no le pega el gravedilla en el siguiente turno va a poner muro va a poner muro gente ya se tiene que ver venir esa jugada gente por favor tienes que verte venir esa jugada la te de soja va a ponerte un muro aquí 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 ten mucho cuidado no que estás haciendo retrocede no te va a poner un muro lo adix te va a poner un muro y te va a hacer daño doble 900 daño con ese gibo no lo adix no lo hagas por favor no termines el turno no termines el turno por lo que más quieras no termines el turno lo adix que te va a hacer daño brutal ahí lo adix por favor no gente cayó en la trampa efectivamente gente la te de soja viene con su grave digger pone el muro ahí y le va a pegar todo lo que le va a pegar con el gibo gente brutal brutal gente y encima que coge casi ella ahorita tranquilamente el el grave digger se puede ir con dios cuánto le ha quitado gente a todas sus fobias ya perdió lo adix ya perdió todo el daño que le ha quitado gente se muere el no no se muere se muere ahora si no no se muere pero gente lo único que tiene que hacer ahorita el lo adix es retroceder ir a curar gente no puede hacer nada más bueno le va a pegar un splash con el gisting y va a matar ese grave digger pero ya de nada le va a servir puede matar no puede matar ahorita el gibo gente tiene que ir retroceder tiene que retroceder y ver que rearmar su jugada rearmar exacto y va a irlo a curar o va a retrocederlo al que va a ir a curar va a ser a la araña o al stabi vale lo mata si lo mató bien un buen intercambio hizo acá juntamente con coger casilla ojito cuidado gente que se puede venir la remontada ojito cuidado pero aquí va a morir el casuari y va a coger casilla el el gibo gente el gibo va a coger casilla ahorita ojo que la araña no ha utilizado su su jaladera ojito cuidado que ese gibo si se muere el gibo gente gana lo adings ojito gente que puede remontar esta partida ojito ojito se muere ese casuari pero se llevó un hard cannon no se uy lo va a seguir pegando no lo mata ni el fuego lol acá si lo mata se lleva todo gente no es gg pero lo adings todavía tiene cuatro en la bolsa que pudiera sacar ahorita lo máximo que se puede morir ese es el gisting el gisting se puede morir ahorita gente son 800 si se muere el gisting el gisting se muere y tiene cuatro llaves para tratar de voltear esta partida al menos lo que puede hacer es sacar fobias de uno pero el gibo se los va a tirar muy rápido muy rápido se los va a tirar el gibo gente ojito cuidado ojito cuidado lo que se viene de parte de lo adings el único fobio de cuatro llaves eléctrico es la tempres la cobrita vale prefiero sacar un un klopster para coger casilla ya te deshojas uy va a seguir avanzando pegando no si ya se murió el no no todavía tiene puede llevar a curar a la araña nada más uno dos tres cuatro uno uno dos tres cuatro acá puede poner el clúster pero le pegarían todos está en muchos problemas ahorita el lavadings lo que tiene que hacer es pegar se muere se muere si gente no aguanta ni siquiera un golpe aguanta un golpe un golpe menos de un golpe podría pegarle uno a cada uno pero no muere este para acá atrás uy se fue se fue al corazón gente si pero tiene mucha vida el corazón que es lo que va a hacer a quien le va a pegar y le está bien si va a estar más o menos lleno lo que puede hacer es ir a pegarle el stabi gente se pone acá le mete uno y en el siguiente turno lo mataría ¿no? trescientos ochenta si lo mataría en el siguiente turno pero decide no decide solamente avanzar prefiere matar a la araña dejar vivo bueno dejar vivo no porque lo maté con el stabi bueno gente aquí se termina la partida aquí se termina la partida gente el clopter se viene el clopter se viene gente el clopter se viene utiliza coge casilla y termina turno ¿verdad? si le hace daño el corazón y ahorita le va a caer dos golpes del stabi y uno del jibo dos golpes y uno del jibo se viene gente va uno del jibo y dos del stabi vale y el clopter ya no tiene nada que hacer gente el clopter simplemente tiene que ir a atacar al corazón o ir a curarse pero no puede alejar ya lo inevitable gente simplemente esta partida ya está decidida ni el corazón del rival tenga poca vida como para que ese clopter pueda un poquito de ir y amenazar ¿no? prefiere seguir cogiendo casilla prefiere alargar su muerte alargar lo inevitable loadings ya está muerto la te de soja déjalo que ya está muerto F por loadings gente la te de soja abusando con ese jibo con ese jibo que me va a tocar el sábado gente y GG de parte de loadings gente la te de soja gana esta partida contundente el jibo 3.0 sacándole el máximo provecho a ese grave diger gente se veía venir eso se veía venir pero loadings no lo vio y está bien él estaba concentrado en su jugada él no se dio cuenta que le iba a venir un grave dier combo con el jibo pero a lo menos ya sabe lo que le puede pasar en arena cuando le saquen un grave dier el potencial que tiene un grave dier bufeando a un jibo bueno esto sería todo por hoy chiquitas si ustedes quieren también un castillo de universo no me escriben al discord o en los comentarios nos contactamos y vemos te buscamos también un rival de tu mismo nivel ya sea nivel bajo o nivel alto te buscamos un rival y tratamos de que todo sea lo más parejo posible dicho esto me despido cuídense chau chau chau